Miren, señores, y hablando de personas con mucho talento y que estaba totalmente perdida, ya reapareció en público el galán de las novelas, Valentino Lanús. Me llamó mucho la atención que explicó que durante su ausencia ha estado luchando contra el cáncer. Es fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, Jessica. Él comentó que se fue a vivir a la selva donde descubrió este diagnóstico que tenía cáncer entre el intestino delgado y el grueso. Más choqueante, por decirlo así, impactante aún es lo que dijo, que a través del yoga y del ayuno fue que se sanó. Eso asegura él, ¿verdad? Valentino agregó que fue un proceso de cuatro años y que ha tenido que cambiar todos sus hábitos, incluyendo su dieta. Ahora se está preparando para regresar a la televisión al lado de Susana González. Obviamente esto es lo que él dice. Recuerde que todas las personas que tengan cualquier diagnóstico siempre tienen que consultar a su médico y no dejarse guiar porque lo que les funcione a otros no necesariamente le va a funcionar a uno.